Oye, la casa de los famosos, pues, ha muchas cosas que decir. Punto número uno, pues mira, es una cosa muy extraña que ya analizamos el otro día. De las audiencias, el hecho de estar multiplataforma ha venido a provocar que la audiencia esté en diferentes espacios. Es decir, que no todo mundo la vea en una sola, ¿no? Entonces, los domingos son muy bajos de rating, o sea, tiene 2.1, que fue este último domingo, y que de verdad es poco, considerando que otros realities como La Máscara tienen 4 millones y que les va increíble. Pero yo tengo mi teoría de que tiene que ver con que La Máscara es un programa muy familiar. Es un programa en donde las familias se puedan reunir frente a su pantalla y no hay incomodidad, ¿no? En cambio, yo creo que ahorita la gente, que además los chamacos ya, bueno, ya de algunos ya salieron de vacaciones, otros van a salir, y entonces juntarse lo veo muy complicado. Siento que es un contenido muy subido de tono, donde la gente lo ve individualmente. O sea, no lo ven en conjunto. Creo que por eso el rating del domingo es muy bajo, pero el de entre semana cada vez es más alto. O sea, entre semana, esta última nominación del miércoles fue 1.7 millones. Cuando ese horario estaba en 600 mil hace un mes. O sea, sí han logrado subir la audiencia de Canal 5. Canal 5 ahorita está flipando, ¿no? El problema son las estrellas, los domingos. Ahí hay un problema. Entonces, oye, muy buen rating. 1.7 millones a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, es muy alta la audiencia. Sí, está fuerte entre semana. Pues es que el domingo también como que ya es como repetición de todo lo de la semana también. Si ya lo viste en alguna plataforma, ya no te trae tanto chiste. Y lo más emocionante es la intriga, no la expulsión. La intriga de la nominación. El hecho de estar ahí queriendo ver cómo se traicionan, cómo esto, ¿no? Eso es como que lo que más llama la atención. A mí de la franquicia, o sea, del concepto Big Brother, hoy Casa de los Famosos, siempre me ha gustado más la nominación que la expulsión. Siempre. Desde aquellos años de la mapacha y de azahar. Y la iluminación, ¿por qué no te gusta? Pues porque se me hace, la expulsión se me hace más aburrida. Es como de, pues ya va a salir alguien. Aparte como que siempre sabes quién se va a ir, ¿no? Sí, como que al final nunca, no es 100% impredecible. Al contrario, ¿no? Y luego también entre semana pues tienen a Cecilia Galeano y a Mauricio Garza que han hecho una parejaza. A ellos en Bigs están increíbles. Y reverencias. Sí. Y muy divertido. Eso se lo pierden en tele abierta porque eso es solo Bigs. No, pues sí, porque no está para la familia. Exacto. Y luego, bueno, pues hay que decirlo. Ayer Bárbara Torres, excelsa, ¿no? Estalló como nunca. O sea, ella venía teniendo crisis, ya había tenido una crisis de ansiedad como al tercer día y luego al cuarto y yo era al décimo. Y entonces ha estado como constantemente teniendo problemas emocionales. Ella justifica esto a través de la menopausia, ¿no? A través de este cambio hormonal y además medicada, etcétera. Pues sufre estas crisis emocionales frente a los espectadores. Pero pues esta vez ya se está llevando entre las patas a sus compañeros, ¿no? Porque ya ayer, por ejemplo, con un pequeño detalle, a mí, desde mi punto de vista, y tengo todo el derecho de decirlo, a mí parece que Ferca no fue violenta ni agresiva como Bárbara lo fue. No, a Bárbara sí se las barrió a las dos, a ver. Y luego a Raquel Vigorra. A Ferca y a Raquel y sin razón porque el motivo era que las habían nominado y pues no, ya se dijo que no. Exacto. Ella pensaba que la habían nominado y eso no había ocurrido. Eso para empezar. Y bueno, si la hubieran nominado, pues ella también nominó a otros dos. Es que a ver, la que traicionó al cuarto fue Bárbara. Exacto. Porque ella es la que los nominó. Ella nominó a su cuarto. A su cuarto. No hay razón para que... Y entonces ella reclama lo que ella hizo. Y lo que las otras dos no hicieron. Porque ninguna de las dos la nominó. Y ¿sabes qué es más incongruente? Ok, ir predispuesta. Ayer se confirmó que Bárbara conoce a este individuo llamado Alex Caffey. Y que este señor le habló pestes de Raquel Vigorra. Él lo acaba de confirmar. Él le habló pestes de Raquel. Ellas no se conocían realmente más que de vista. De hola. Pero nunca habían trabajado o convivido mucho. Bárbara ya iba predispuesta. Y ayer lo dijo. Ayer se lo gritó. Eres una hipócrita. Eres una persona que tiene una historia. Y dices, ok, pero es que esa historia que se dice de Raquel. De Raquel. No te consta. A nadie le consta. O sea, ni siquiera podemos decir que lo que dijo Daniel Bisoño es verdad. Porque no mostraron una prueba. ¿No? Puede ser que sí, ¿eh? O sea, puede ser que sí. Hay una gran posibilidad. Pero vamos a ser justos. ¿No? No podemos juzgar a alguien por algo que dice. Y yo era lo que decía una vez. Porque te acuerdas que a mí me decían mucho. ¿Cómo te volviste cercano de Alex Caffi? Si todo mundo habla pestes de él. Y yo les decía. Pero es que, pues, ¿cómo voy a conocer a una persona? ¿No? Si no la tratas. En base a la boca de los demás. Claro. Claro. Tomé mis reservas. Claro. Me fui paso a pasito. Y al final de cuentas confirmé que efectivamente era una persona terrible. ¿No? Pero eso lo tuve que vivir. ¿No? Entonces, en el caso de Bárbara, ella ya va predispuesta. A mí me parece que Raquel Vigorra sí puede ser, tener un lado ahí oscuro. Pero, pues, al final ha demostrado a lo largo del programa tener mucho temple. ¿No? Fíjate, el miércoles de la nominación yo dije, van a salvar a Nicola y se va a ir Ferca o Raquel. Y ahora ya no estoy tan seguro. Ya sé. Después de todo esto, de lo que estoy leyendo aquí en el chat y cómo la gente está percibiendo a Bárbara, creo que está pareja la cosa. Ayer Bárbara. Cualquiera se puede ir. Ayer Bárbara, sí, yo siento que perdió muchos votos de parte del público. Luego hay muchas cosas. Bueno, por ejemplo, se dice que Bárbara trató muy mal, ahora lo están sacando, trató muy mal a Talina Fernández. En... En Sale el Sol. Ajá. Resulta que Bárbara trabajó varios años en Sale el Sol como directora de, como de, pues, de programa de escena. Sí. Y entonces Raquel le dijo a ella hace unos días, le dijo, la única vez que yo te había visto fue cuando fui a tu programa y vi que no era el mejor momento porque tú estabas muy mal. O sea, emocionalmente esta crisis que estamos viviendo también la tiene cuando no hay cámaras o peor. Y ella le contestó, Bárbara no le dijo ni lo negó. Bárbara le dijo, lo que pasa es que había mucha presión del rating y es que nos iba muy mal y entonces estábamos presionados. Y se dice ahora que trató muy mal a Talina Fernández cuando Talina trabajó en ese programa. Oh, eso no lo sabía. Exacto. Y hay una cosa muy particular que ahí te va. Si te has fijado, Eugenio Derbez no la apoya. No la he estado apoyando. Eugenio Derbez en este momento no ha dado apoyo a Bárbara Torres. Cuando Derbez apoya mucho a su gente. Es una persona... Ni a los que no son su gente. No estaba apoyando a Mar Flores hace poquito. A Mar este... Mar la de la academia. Ajá, la de la academia. Sí. No, no se llama así. Se llama Mar. Ajá. Y hay que recordar que Eugenio de verdad sí es de los que graba videos en apoyo a su gente cuando necesitan. Pero a Bárbara no. Eso dice algo. El paraíso. Ayer vimos la cara y lo que decía Joana Vegaviestro de Bárbara. La conoce. Y hablaba no muy bien de ella. Pues claro, está en Sal y el Sol. Exactamente. Entonces aquí siento que Bárbara tiene un historial, ¿eh? Ah, Bárbara. Siento que tiene un historial. Hay otros también que están sacando videos. Mira, de hecho ahorita me están mandando un, ¿cómo se llama? Un anuncio de Bárbara Torres, donde dicen que lleva años colgándose un poco del tema hormonal. Hay un video cuando va con Maxine Goodside, de hace como de cuatro años y tanto, casi cinco, donde habla de ese mismo tema y hasta tiene una obra de teatro del mismo tema. O sea, ella ha facturado y monetizado el tema hormonal. Por eso es que lo dice tanto ante las sesenta y ocho cámaras de la Casa de los Famosos. Lo está facturando, diría. Eso. Shakira. Exacto, ha facturado en ese tema y por eso es el tema recurrente en sus conversaciones, porque ella saliendo tiene una obra que se llama Hormonas, ¿ok? Aquí es muy bien. Le está dando promoción a la obra. Aquí es bien interesante que analicemos todo esto. Pero aparte, pues es actriz y muy buena actriz. Obvio, obvio. Entonces, ¿qué es real y qué es ficticio de lo que estamos viendo en ella? Ahora, noche, Raquel Vigorra explotó después de la nominación y habló ante la cámara y dijo, creo que es momento ya de defenderme. No soy muy de defenderme, no soy de pelear, pero creo que me tengo que defender porque además dice, me asusté. O sea, Bárbara aparte, sí llegó a esta parte física a Jesús. Cuando conversaba con ella, que le estaba diciendo tantas cosas, que se metió con su hija, que le dijo hipócrita, que le dijo tantas cosas, llegó a lo físico. O sea, sí llegó a tocarla. Y ahí es algo muy complicado, ¿eh? Tocar a la gente cuando le estás diciendo cosas tan feas. Porque no tocar a la gente cuando le estás diciendo cosas lindas. Pero cuando te están diciendo algo feo y además te están tocando tu cuerpo. Aguas. Sí, le tocó la rodilla varias veces. Varias veces. Y entonces lo que dice Raquel, que tiene razón, es que a pesar de que ella sabe que están custodiados, que hay gente, una producción enorme de este programa. No sabe en qué momento. Aún así siente que corre peligro. O sea, se sintió en peligro. Se sintió en peligro con alguien que pierde la razón, el control y el equilibrio emocional. Y yo digo, tienes razón Raquel Vigorra. No, y aparte tienen una cocina ahí llena de cubiertos que en un momento dado pueden ser un arma. Mira, Jorge Loaiza nos manda cinco dólarotes, dice Raquel y Ferca fueron víctimas. Bárbara no se guió con la conveniencia de la casa. Al entrar ahí, la vida de afuera no cuenta. Creo que ya pasó el límite. Sí, correcto. Y bueno, Bárbara sacó cosas del exterior. Pues entonces yo creo que nosotros también tenemos que decir todo este historial que aparentemente tiene Bárbara Torres, ¿no? De ser una mujer muy temperamental. Si no me equivoco, también se peleó en una obra donde eran puras mujeres, ¿no? Comediantes. Con la Chupitos. Sí, yo me acuerdo. Cuando la Chupitos nunca se peleaba con nadie. Ajá. Y entonces me acuerdo de ese pleito. Insisto, es muy extraño que Eugenio Derbez, que trabajó tantos años con ella, no la respalde, no la apoye. No creo que tenga que ver con poco agradecimiento de Eugenio. Creo que tiene que ver por otras razones. Entonces, luego, este, mira, aquí está la imagen del pleito que tuvo Raquel con Bárbara, que además Bárbara termina la discusión de una manera muy infantil, ¿no? Yéndose. Yéndose, cerrando la puerta del baño, ¿no? De no te oigo, no te oigo, porque ya solté yo todo lo que yo tenía que soltar. Y yo no quiero oír que tienes tú para decirme. Exacto. Además, le llama hipócrita simplemente porque no ha explotado, porque no es una persona visceral y no es alguien que esté mentándoles la madre ahí, ¿no? ¿Qué dice la audiencia? Ema Ponce nos manda a Superchat. Yo tengo ocho años con climaterio. Es el término correcto para la menopausia. Ajá. No lo conocía. Bueno, gracias, Ema. ¿Y cómo te va? O sea, sabemos que puede durar hasta diez años, porque depende de muchos factores. Y sabemos que es un tema difícil, evidentemente. Pero si está en la mesa no es por nosotros, es por ella. A mí no me caen bien bárbara, pero la menodura hasta diez años y probablemente sí se esté agarrando de ello. Y es una lástima porque por sí la menopausia ya tiene mala fama, dice Marcel. Pues sí. Siempre que se le quiere denostar a una mujer, desafortunadamente dicen, está en la menopausia y mira, a veces está en la menopausia. A mí me dio mucha risa ayer la Barbie. Me da risa cuando la gente se cree más joven de lo que es. Ajá. O que quiere a través de la edad denostar a alguien. Porque dice la Barbie, es que hay que respetar a las seis personas mayores. Ay, ¿cuántos años le lleva? Diez. O nueve. No, nueve, porque ella tiene cuarenta y tres y bárbara tiene cincuenta y dos. Ajá. Nueve años. Pues no es nada. No es nada. No, y luego pues dicen, ay, esta señora. Lo dice Ferca. Pues Ferca también es una señora. Todas ya son unas señoras ahí. Pues ya no hay ninguna señorita. No. Si lo dijera este Emilio, bueno, pues sí, porque tiene veinte años. Y es un chico tan respetuoso y tan educado que no va a denostar a nadie, ¿no? Le habla de usted a la jefa. Exacto. Y luego, este, el único que ayer me pareció que fue muy acertado y mira que yo ya dije que tiene un lado oscuro, que le va a estallar la tacha a algún momento, es apio. Pero ayer con el tema bárbara, yo estuve de acuerdo con todo lo que le dijo. O sea, le dijo, entendemos tus problemas emocionales, pero tampoco nos responsabilices. Claro. ¿No? O sea, tampoco es responsabilidad nuestra, este, un poco tolerarte, ¿no? Ahora sí que las emociones y la salud mental es individual, Jesús. No es grupal, ni en dúo. Es responsabilidad de cada quien. Oye, ¿qué le pasó a la, en la boca cerca? Ella habló. Pues fíjate que ella contó que sí trae polímeros. Este famoso término, que es un término bien duro, porque acuérdate que Alejandra Guzmán, Lorena Herrera, Manelic y muchas más mujeres del medio, se han sometido a estos tratamientos donde la palabra polímeros es hablar de una, ¿qué te gusta? Pues sí, como un poco sí una distorsión de donde se pone, ¿no? Lorena Herrera tiene los labios muy parecidos a como los tiene ahorita cerca. Muchas veces siento que van con especialistas que se ponen de moda, ¿no? Que se vuelven como los especialistas, este, pues sí, los de tendencia, ¿no? Las famosas, el médico de las estrellas. Exacto. Y ahí es donde corren más el riesgo, ¿no? Sí, porque generalmente lo hacen por intercambio. Yo te doy publicidad, tú me das este tratamiento y en una de esas, pues el tratamiento que te estoy dando, pues te doy el más baratito. Sí, porque. O el que me quedó o el que no. En la, en internet hay muchos memes de cerca en relacionado con los labios, pero pues hay que saber que ahorita ella en ese sentido tiene un problema de salud, tiene un problema serio, ¿no? Polímeros. Oye, ¿y qué opinas de lo de el complot? Que los, ahora sí ya les dijeron que había pasado, porque durante todo un día, pues no les daban las cuentas, tenían calculadora, este, echada a perder, ¿no? No les daban las cuentas. Pues ahí es donde Bárbara dijo, ah, ya hizo las cuentas, porque para eso sí es muy viva. Ajá. Dijo, ah, entonces no me nominaron estas dos. Pues preguntó, dijo, a ver, díganme, díganme quién me nominó. Y entonces voltea a Pio y le dijo, yo y Barbie, estos son tres puntos. Pues sí, entonces dice ella, entonces por culpa del complot, yo salí nominada. Ajá. Porque fueron anulados los votos para Jorge, que no salió nominado, y fueron, este, ¿cómo se dice? Eliminado los, los puntos del complot, y ahí se dio cuenta que su cuarto nunca la nominó, más que Barbie. Y que ella sí los nominó a su. Ajá, más que la boxeadora. Los demás no la habían nominado. Mira todo el relajo que hizo de Oquis, ya se exhibió ella como la loca del cuarto. Exacto. Como la temperamental, y ni el caso, ¿por qué? Porque no. Hasta terminó pidiendo disculpas. Sí, sí le dijo a Raquel Vigor, discúlpame. Discúlpame. Sí, sí le dijo. Como tú, como a Díganme. No, pero las niñas sí son sinceras. La defensa, ¿quién sabe esa actriz? Oye, y luego la risa nerviosa cuando ellos se ven en pantalla haciendo esta dinámica de vamos a nominar a España y a Cuba, ¿no? Y luego Paul Stanley haciendo señas para que se entendiera que era Nicola, ¿no? Y para que se entendiera que era el sargento Mayer. Este, y finalmente se ven exhibidos, al principio se empiezan a reír. La jefa además era bastante gracioso, como se, como se quiere mostrar enojada, ¿no? Ajá. ¡Vayan al confesionario ya! Ah, porque no se levantaban. No, pero les gritó muy feo. Hace cuenta como cuando vas a dirección, ¿no? Ajá. Que hiciste algo y ahí te hablan a dirección. Ya cuando salieron, como que ya les cayó el 20, que estaban siendo humillados en Televisión Nacional, como los comploteros. Y que la jefa los bailó desde hace como desde el día de la nominación. Exactamente, que ellos se creyeron porque Mayer se cree muy vivo. Ahora, a mí me sorprendía, por ejemplo, cuando ya estaban en la cocina, que dice Sergio Mayer, que decían, no, pues ya va, aquí empieza el juego individual, porque allí es donde verdaderamente empieza el juego interesante. Cuando no es predecible la nominación. Porque a veces cuando ya no es predecible, les salen mal las cuentas, hay traiciones, porque como ya no se pusieron de acuerdo, hay traiciones, se acaban los acuerdos. Y ahí es donde empieza el verdadero juego, porque si no está esto, muy fácil de saber. Y entonces Mayer decía, no, pues, pero pues ahorita estoy pensando cómo hacerlo, cómo hacerlo que no se note. Y dices, güey, acaban de decirte que no se puede. Y vuelve a decir que está viendo cómo, de qué manera sí se puede. Porque vio que no los castigaron más que en anularle los votos. Si les hubieran quitado comida o si les hubieran hecho. O sentenciados. O sentenciado o alguna prueba extrema, entonces hubiera dicho, sí, esto ya no lo vuelvo a hacer. Ahora, como decía el otro día, creo que Ferca lo dijo muy bien, se equivocaron al no nominar a Poncho, porque Poncho no sabe estar bajo presión. Cuando a Poncho lo nominan, le estalla la tacha. Y todo el tiempo está hablando del tema. No, porque me nominaron. Ay, no, porque pasó eso. ¿Verdad que sí? Tipo excelsa, pero en más, un poquito más contenido. No tiene control emocional. Le afecta muchísimo al ego. No te acuerdas cuando le dijeron misógino. Exacto. Ahí se equivocó. Todo el día estuvo hablando de eso, ¿no? No, yo no soy misógino. Uy, no, que no soy... Entonces, a ver, la casa de los famosos ayer, pues sí, les descubren el complot. Y finalmente... Ah, pero estuvo muy chistoso en el confesionario. Sí, ves. Cuando se dan cuenta de su ignorancia y de que se los... De que cayeron en el juego de la jefa, finalmente. Y luego decía Paul... Que no son más... Uy, no, pero... Decía Paul... Es que hay que... Que nos expliquen. Que nos expliquen entonces cómo se juega. Desde el día uno todos sabemos que no se puede hacer complot. ¿Cómo que nos expliquen? Lo que Paul dice es que en el comercial sí dice el complot, la venganza, la aventura. Claro, porque es parte de la dinámica del programa, pero es un castigo. Es un castigo. Exacto. O sea, el ser humano, en las circunstancias en las que están ellos, siempre harán complot. Por eso está ahí mencionado. Pero no está permitido. ¿No? No está permitido, pero también la producción lo aprovecha. Porque ha estado muy divertido desde el miércoles que hicieron el complot. Y cómo se han quemado los sesos tratando de ver quién votó por quién y por qué no le salen los números. Y bien humillados. Y ayer... Y bien humillados. Y ayer que les aclararon, dijeron, oh, pues sí. Cómo nunca pensamos en esa opción. Ay, pues uno más uno. Porque estaban... Mira, está bárbara. Tú me nominaste, desgraciada. Casi, casi... Hay una tragedia ahí nomás por culpa del... De que no les dijeron el jueves. ¿Cuándo fue el jueves? No, el mismo miércoles. Miércoles. Oigan. Les quitamos puntos porque... Por comploteros. Jorge Loaiza dice... Gracias por tu superchat. Raquel es un mueble. Poncho habló bien de ella. Ok. Ajá. Y luego también el Chavo Ruco nos manda cinco ladotes. Dice, los hot votos de la jefa los debió dar en contra de ellos mismos. Exacto. Creo eso hicieron en Telemundo. Saludos, chicos. Hoy sí los veo en vivo. Muchas gracias, Chavo Ruco. Saludos. Gracias. Sí. Tienes razón. Ese es un buen castigo. O sea, le diste cuatro. Otro a Jorge. Dos a Jorge. Entonces, se te regresan para ti. Se te regresan a ti. Ajá. Eso está padre. Es como los juegos de mesa. Eso sí hubiera sido una sanción. Es como los juegos de mesa cuando caes en la cárcel y caes para atrás. Claro, porque pues nomás se les quitaron los votos, pero ellos no resultaron nominados. Es cierto. Esa sería una buena dinámica. Tienes toda la razón. Ese es un castigo. La Barbie también es un mueble, dice Rosimar. Ay, sí. Muebles Barbie y Raquel, dice Miriam. Pues yo digo que la Barbie. Raquel no me parece mueble. Ya dijimos el otro día. Tú diste una larga explicación. ¿Por qué consideras que Raquel Vigorrero es un mueble? Exacto. Y tiene que ver con el hecho de que sí va... Y ayer decía Emilio, porque Emilio evidentemente va totalmente trabajado por Niurka, ¿no? El Niurquito. Y entonces el Niurquito... Trabajado y protegido. Exacto. Entonces el Niurquito decía que para él Raquel va y les pica. Entonces va y les dice, ay, ¿qué pasó aquí? Y pica. Y lo, ay, ¿qué pasó allá? Y pica. Raquel es un detonador de emociones. Exacto. Entonces yo digo, si como dicen, va y pica, pues quiere decir que no es un mueble. No, porque es la que provoca muchas de las reacciones de ahí de la casa. Va y le saca cosas y declaraciones bien explosivas como la de que el apio es bisexual, por ejemplo. Oye, y luego, por ejemplo, la Barbie, qué débil es hasta de voz. O sea, su voz es... Por eso hasta la ignoran porque cuando habla es como, pues, ay, hay una mosca. Algo está zumba. Saquen el matamosca. Sí, algo se oye, algo zumba. No hay matamosca. No hay ray, no hay flit, ¿qué le echamos? Ay, bueno. Jorge es un mueble, dice Lupillo, y la Barbie también. Jorge es muy aburrido, dice Lola, con muchas U. Sí, ese sí. Ahorita están peleando por la coreografía que están montando, dice Darival. Ahorita vi que tenían una coreografía, pero hoy en día no me enteré. Todo el tiempo pelean, ¿verdad? ¿De qué se trata? Todo el tiempo.